Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a pintar con Blitz de Ronin Hace poco la marca mexicana de pinturas Ronin acaba de sacar su nueva línea Blitz Que son unas pinturas de acabado rápido con el mismo principio que las contras de Citadel Es decir, tú con una sola capa de pintura, la pintura se carga en las hendiduras dándote un color oscuro Pero también queda en las partes levantadas dándote tonos de luz Al final de cuentas lo que te permite es tener un acabado muy rápido en el trabajo que estés haciendo Así que en cuanto las vi me llamaron la atención los colores que presentaron Y de inmediato pensé en utilizarlas para mis wargames históricos Así que acompáñenme a ver cómo se ven algunas minis con estas pinturas Trabajé en varias miniaturas, entre ellas estos soldados confederados Y de la unión del juego de American Civil War de Warlord Games Y el primer paso fue utilizar la pintura light brown para los tonos de piel Evidentemente tienen muy poca piel Pero también utilicé este tono en las otras miniaturas que verán al concluir el proceso Después para trabajar los zapatos utilicé dos colores, unos cuantos los pinté con dark brown Y para darle variedad utilicé también el color negro, el black Y así lo fui alternando Ya para el trabajo fuerte, los uniformes, en el caso de los soldados de la unión utilicé el azul oscuro El dark blue de las blitz Y el resultado me gustó bastante con una sola aplicación, un azul bien saturado que me gustó para los uniformes de estos soldados En el caso de los confederados utilicé el color field grey Y lo mismo que con los otros, una capa bien cargada de la pintura bastó para dejar un tono que me agradó para estos uniformes También traen unos oficiales montados a caballo Y entonces para hacerlos variados, primero utilicé red brown para uno de los caballos En toda la piel y la crane y la cola Y luego pinté el uniforme del oficial con el mismo gris que utilicé para los soldados confederados Después para el otro oficial, el color del caballo fue negro Y su uniforme igual del mismo azul que sus soldados Y ya que sacaron las blitz, pues lo que siguió fue el detalle del resto de la miniatura Los rifles, cinturones, el pelo y ese tipo de cosas que realmente fue relativamente rápido Y por último la decoración de la peana para que quedaran ya completas Y además de estas minis, pinté igual de Warlord Games para el juego de SPQR Unos guerreros galos, utilizando tonos de piel Los azules también que utilicé en los uniformes confederados Asimismo este legionario romano, donde utilicé el verde para el uniforme El morado para la cresta del casco Así como algunos tonos de café para los detalles como los zapatos, la capa, etc Como ven, pude pintar varias miniaturas distintas de distintos estilos con estas pinturas De inmediato, como les dije al principio, me fui con la idea de los War Games históricos Porque tienen muchas miniaturas Y de repente son como que un poco más pequeñas a las que estoy acostumbrada de Games Workshop Así que para los detalles y eso puede ser un poco complicado Por lo cual me llamó mucho la atención usar estas pinturas Como les decía, son del tipo de las Contrast Lo que te permite en una sola pasada obtener un resultado bastante aceptable Muy cumplidor para que tus miniaturas no se vean grises Pero además este tipo de pinturas las puedes utilizar como base para otros trabajos Ya lo he platicado en las noches de pintura, por ejemplo Que después de aplicar una capa de pintura Contrast Puedes utilizar pinceles secos para matizar algunos colores que queden muy intensos en las luces O donde se puedan ver ciertas acumulaciones Evidentemente este tipo de pinturas no te van a resolver todo el trabajo Sobre todo son útiles para cosas como la piel, ropa, capas, elementos así de las miniaturas Donde de una sola pasada, de nuevo, es como puedes obtener un resultado rápido Sin tenerte que clavar mucho en detalle, sin utilizar washes y cosas por el estilo Así pues para mí es un muy buen complemento para trabajar con pinturas acrílicas en mis miniaturas Porque puedo resolver de manera mucho más rápida algunas cosas Si ustedes vieron en las miniaturas de la Guerra Civil Son muchos detallitos y que si yo les pusiera un color plano, por ejemplo Pues luego tendría que ponerles un wash o algo para darle un poquito más de profundidad Y esto pues de una sola pasada realmente me gustó mucho como quedaron Y lo resolví bastante rápido Ustedes lo saben, yo soy muy lento pintando Pero en el caso concreto de las miniaturas de la Guerra Civil Realmente me las aventé muy rápido En cosa de media hora yo creo que ya tenía terminada toda una unidad En términos míos eso es una velocidad muy alta Y el resultado me gustó bastante Insisto, complementándole con otro tipo de pinturas para obtener los detalles finales Pero el trabajo me gustó bastante como quedó Ahora bien, ¿cuáles son mis observaciones respecto a su uso? Y con la única comparación que tengo ahorita que son las Contras de Citadel Pues bueno, de entrada me gustó mucho más la consistencia Las Contras son un poco más espesas Y si no las trabajas muy rápido Se vuelven plastosas Y solamente le puedes dar una pasada y no tocarla A menos de que las diluyas con el Contrast Medium En cambio con la Blix Es una consistencia mucho más suave Y te da un poquito más de tiempo para trabajarla Así que no tienes que preocuparte por darle una pasada Y después ya no lo toques Sino que puedes jugar un poquito con la pintura Sin necesidad de diluirla Ahora, tengo que decir, todavía está pendiente En la plática que tuve con Beto Barba, el creador de Ronin Me dijo que va a haber un diluyente para las pinturas Pero que todavía no lo han liberado Entonces, me imagino que ahora trabajando con el diluyente Pues mejorará todavía más la cuestión del manejo de las pinturas Otro punto muy favorable es el frasco A diferencia de las contras Que tiene el mismo frasco de Citadel Que es de la tapa Y que si la dejas abierta Se empieza a secar Además de que, bueno Obviamente puedes tener un accidente y escurrirlo Y créanme que es muy doloroso que pase eso Pero ya he estado yo por ahí En cambio estas con su gotero Pues es muy práctico Solo sacas la cantidad que necesitas de pintura Trabajas con ella Y así puedes irte la llevando Como cualquier otra pintura Con un buen frasco de gotero Como Dios manda Entonces esa es una gran ventaja En comparación con las contras Y por último es el precio Estas no cuestan ni la mitad De lo que cuestan las contras de Citadel Así que definitivamente son una opción Muy, muy, muy atractiva Para utilizar este tipo de materiales Ahora, bueno ¿Cuáles observaciones podría yo tener al respecto? De entrada los colores Ahorita hay 25 colores Con los que salió la línea Que se me hacen en algunos casos medio limitados Yo necesito tonos más oscuros Por ejemplo en cafés En rojos En azules Y en verdes Yo platiqué con el creador de la Ronin Como les decía yo Beto Barba en mi podcast Pueden checarlo en mi canal En Spotify o en Ebox Y él me comentó Que vienen más Que parece que van a ser Alrededor de 50 tonos Los que van a tener para la Blitz Entonces yo espero Que entre ellos Vengan esos tonos Que yo necesito Tonos más oscuros Que son los que me gustan Para ciertas cuestiones Como cueros Y cosas por el estilo Luego por otro lado Y también pues Va más o menos relacionado Los tonos En algunos casos Son medio apastelados No es algo notoriamente grave Pero por ejemplo El rojo en particular No quedó todo lo intenso Que a mí me hubiera gustado Entonces Yo espero Algunos colores más saturados Que no tengan Tanto esta tendencia A irse a tonos pasteles Pero otros Por ejemplo El verde olivo Los colores El color piel Me encantaron Dan una saturación padrísima Y el color quedó Muy 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 bien Como ustedes vieron En mis guerreros galos Por ejemplo Y otro punto Que me saltó a mí Que soy bastante maníaco Y quisquilloso Es que tienen un acabado Ligeramente satinado Si le pasas dos o tres capas Ya van a quedar brillantes Entonces A mí En lo personal Me gusta mucho más Trabajar con colores mate Pero si vieron En las fotos De las miniaturas que pinté Yo les di una capa de barniz Después de aplicarles Las blitz Y quedaron Con un acabado mate perfecto Y ya nada más Detallé después Los metálicos Y cosas por el estilo Y pues el resultado me encantó Así pues En conclusión Me gustaron mucho las blitz Yo se las recomiendo Sobre todo Si no tienes ganas De complicarte demasiado Si eres una persona Que va iniciando O tienes demasiadas miniaturas Y no quieres complicarte Demasiado con los detalles No te quieres clavar En la textura Pues son una muy buena opción Sobre todo Respecto a las contrast Que siguen siendo Muy buena herramienta Pero son carísimas Con lo que me compré Toda la línea de las blitz Me hubiera comprado Aproximadamente 10 Más o menos contrast No hay punto de referencia Realmente vale muchísimo La pena Aunque sea para probar Algunos cuantos colores Realmente no vas a invertir demasiado Y elige simplemente Los que necesites Para el trabajo Que estés pensando realizar Y créeme Que te van a gustar Y desde luego No te limitan únicamente A este tipo de acabados Y este tipo de trabajos Ustedes pueden ver Por ejemplo Con mi amigo Sergio Adrián En su Instagram Del Obre de los Hobby Studio Hace unos experimentos Muy interesantes Y me enseñó hace poco Unas fotos Donde estuvo trabajando Con las blitz Y otras cosas Y los resultados Son muy atractivos Así que no es necesario Nada más trabajarlas En este sentido Puedes probar Usarlas con aerógrafo Combinarlas con otras pinturas Y obtener resultados Que pueden ser mucho Más interesantes todavía Muchas gracias Como siempre por ver el video Si quieres probar Las blitz de Ronin Pues te invito A que en las tiendas De Hobby busques Si distribuyen esta marca O si no Que los contactes Directamente en Facebook Allá abajo en la descripción Voy a dejar su enlace Para que te pongas de acuerdo Con ellos O les preguntes Donde las puedes conseguir Sigan pintando Y nos vemos aquí La próxima semana Adiós Si llegaste hasta aquí Lamento informarte Que estás contagiado Con la fiebre del plástico Y el único tratamiento disponible Es suscribiéndote a este canal Y activando las notificaciones Para que semana a semana Recibas tus dosis En mis transmisiones en vivo Y mis nuevos videos Te invito a que me sigas En redes sociales A que escuches mi podcast Y a que cheques Las distintas opciones de apoyo Que hay en la descripción del video Para que de esta forma Yo pueda seguir generando contenidos Y esparcir cada vez más Esta deliciosa enfermedad Por el hobby Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos aquí La próxima semana Adiós